Cuando los jugadores saltan al campo Siempre lo hacen pensando en ganar Y en ofrecer un fabuloso espectáculo A esta gran afición que no tiene igual Una afición que apoya y anima sin reservas Por ser en ocho arcoada un club singular Que atesora virtudes de equipos de primera Al cual le sobra casta para regalar A pauchacuada, a pauchacuada A pauchacuada vamos a ganar En todo estadio hay un equipo Que se te pueda para nada igualar En todo estadio hay un equipo Que se te pueda para nada igualar A pauchacuada, a pauchacuada A pauchacuada vamos a ganar A pauchacuada, a pauchacuada A pauchacuada, a pauchacuada A pauchacuada vamos a ganar En todo estadio hay un equipo Que se te pueda para nada igualar Que se te pueda para nada igualar A pauchacuada, a pauchacuada A pauchacuada vamos a ganar 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 ¡Vamos a ganar!